¿Qué es eso? ¡Caterucita está jugando con Goldie y Osito! ¡Es un salvo que no se ve todos los días! ¡Está bien! ¡Ella regresará a entregar sus muffins muy pronto! ¡Vamos, amigas! ¡Por aquí llegaremos a mi casa! ¡A menos! ¡Se decida que es más divertido jugar con esos dos que entregar muffins! ¡Pero... si ella deja de entregar muffins para siempre!